Y una gran persona, por cierto. Bienvenido. Gracias. Bueno, gracias. Feliz, realmente estoy acá. Ya es un sueño cumplido. Y espero estar a la altura de su confianza, de su amistad. Quisiera, antes de empezar, quisiera hacer una pequeña encuesta. ¿Pueden levantar la mano todos aquellos que vivan para estar felices? Así. Bueno. Está bien, qué bueno. Porque hoy día voy a hablarles exactamente sobre lo contrario. Vamos a darle las fijas para vivir una vida infeliz. Pues este tema creo que es el tema más importante de la vida. Creo que no hay objetivo más grande que podamos tener que ser felices. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué estudias? ¿Para qué han venido acá? Cualquier para qué. El último es este, la felicidad. De hecho, las escuelas de negocio ya se han dado cuenta por fin de esto. Harvard, Kellogg, Eliezer, la clase más famosa, Yale, la felicidad, el webinar más famoso en el COVID, la felicidad en Harvard. Así que, pues, yo creo que hay que tratar este tema como lo que es, con la importancia que tiene. Tuve la suerte de conocer a este señor que viene acá, que es Tal Ben-Shahar, es el referente del mundo en temas de felicidad. De hecho, fue profesor de Harvard y tiene el récord en Harvard de la clase con más demanda en la historia de Harvard, psicología positiva. Y le pregunté justamente esta pregunta. ¿Dame las fijas para ser un infeliz? A este tipo, todo el mundo le dice que hay que hacer la felicidad, la felicidad. Vamos a jugar al revés. Entonces, pues, en base a lo que él me dijo y en base a alguna de las conversaciones que he tenido de la vida, en fin, en esta vitrina maravillosa que tuve en el PAD, directivos, amigos, jóvenes, empecé a sacar conclusiones y algunas variables que vamos a ponerlas acá a ver qué opinan ustedes. A ver si esto es realmente la felicidad. La primera, enfocarse en el pasado y en el futuro. Veo mucha gente que está enrocada al pasado. La melancolía, la dicha de estar tristes. Porque eso, pues, mirando álbumes y recordando. Y hay gente que está más bien enfocada en el futuro. Lo disfrazan de prudencia y no hay que estar en este país, en este mundo, pues, la guerra y todo esto. Bien, esa es su forma. Otros me dicen, no, poner la tensión en mí. Yo me mi conmigo. Mirándose el ombligo permanentemente. Y así viven. ¿Para qué los demás? Yo mismo soy el único responsable. Tercera, vivir sin esfuerzo. ¿Para qué esforzarte? No, vive light nomás. La vida es así. En el trabajo también, light. No soy tan malo para que me voten, ni tan bueno para que me asciendan. Vivo así. Otra forma de vivir. Buscar solo placer. Sensaciones, vengan a mí. Sufrimientos, no gracias. Y hay que sumarle sensaciones a la vida. Buscar estar feliz. La pregunta que les hice al comienzo. Ser pesimista. Hay gente que, pues, me dice, no, mira, yo en un sitio, en un contexto como el que estamos, lo mejor, ser pesimista. Esperar que venga lo peor y es mi forma de vivir. Y otros me dicen, perdonar. No, no, no. Eso es para los humillados. Alguien que tiene autoestima. ¿Para qué? No, no, no. Así nomás, volteo la página y ya está. Y viven así toda su vida. Pues bien, la pregunta del millón. ¿Esto te da felicidad o te la quita? Quizá es el enfoque el que tenemos que cambiar. En el fondo, nada puede matarte más que tus propios sentimientos. ¿Dónde va la mente? ¿Cómo dominar el foco? Porque lo que te altera, te controla. Viajemos mentalmente a julio del 2020. Pandemia es su máxima expresión. No había vacuna. Estábamos encuarentenados. Y de repente, primero de julio, me acuerdo, se muere mi perro. Son familia de tres, hijo único, se muere el perro, con lo cual es un hecho de importancia. Deprimidos el perro. Al día siguiente una persona se contagia en el edificio. Todos nos hicimos pruebas. Y el único con billete ganador, acá está. Contagiado. Al comienzo, yo dije, no, yo me dedico a estas cosas. Hace 20 años, la chala. No, yo soy muy fuerte de acá. A mí no me va a tumbar este bicho. Muy gallito yo, hasta el segundo día. Y al segundo día un amigo me llama y me dice, Rafa, ten cuidado, un amigo de tu edad se acaba de morir. Una bestia. De ser gallito me fui, me convertí en un hipocondriaco profesional. Permanentemente del oxímetro, este, 97, 94. Ya, ahora sí, la clínica, ya no estoy oliendo. Y con uno se increíblemente como, se psicotiza, sí. Bueno, a la semana mi papá se contagió, mi mamá también, y ambos fallecieron después de dos semanas. Y el último día falleció la persona que trabajó con nosotros siete años. O sea, realmente dramático por donde lo veas. Es muy duro, ese mes fue durísimo. Y en ese mes empecé a cuestionarme todas las cosas que les acabo de contar ahorita, que yo pensé que eran las que te daban felicidad. Es más, en ese momento, pues, me acuerdo, primero de agosto me estrenaba de huérfano y no sabía cómo vivir. ¿Por qué? Porque estaba peleado con la vida, con una rabia, con una gana de no pedir perdón a nadie, con un enfoque en el pasado y en el futuro. Porque cuando alguien vive una adversidad, y ustedes, me imagino, lo hemos vivido todos estos últimos tres años, la cabeza tiende a viajar al pasado. Y el problema es que se queda instalada ahí. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me contagié? ¿Por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué? El otro gran problema es cuando nuestra cabeza, la mente de viajera se va al futuro. Como les decía, se disfraza de prudencia. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Y me quedé sin familia. Y yo creo que lo que me ayudó justamente a darle la vuelta a todas las cosas que les acabo de contar, que no vengo a contarlas como ningún modelo de nada, porque por supuesto que no lo fui, sino que hice exactamente todo lo contrario. Todas las que acaban de leer son las que yo hice pensando que me iban a dar felicidad. Entonces, la respuesta a su pregunta, ¿alguien quiere seguir matando su felicidad? Si la enfocamos solamente en estar feliz. Y ahí comencé a reflexionar sobre ¿cuál es la receta para una vida feliz? La primera, enfocarse en el presente. Como les comentaba, mientras pasaba en mi cabeza mi tiempo mental lo pasaba más en el pasado. O en el futuro. Al pasado se asomaba la depresión, al futuro se asomaba la ansiedad. El miedo es lo que viene. Prima hermana de la angustia. Y además se acurrucaban y no me dejaban vivir. El único tiempo que es capaz de no quebrarte en un momento de adversidad, lo comprobé. Es el presente. Como decía un gran amigo, ese pequeño entre dos gigantes, esa bisagra llamada presente. La segunda, ponerle atención a los demás. Cuando uno tiene una depresión, o han sufrido, todos hemos sufrido algo de esto, tienes que enfocarte, el firmamento, se ha ensañado conmigo. Oye, la vida es dura. A todos nos pasan. Nadie conoce las noches de nadie. Eso es distinto. Porque todos vivimos una vida Instagram. Hay que vender felicidad, y así queda los demás que somos muy felices. Pero la percepción va por dentro. Y quizá una de las cosas que más me ayudó fue mirar al costado. Lo malo puede ser buenísimo si lo comparas con algo más malo. En esa época, claro, me había pasado lo que me había pasado, pero había gente que estaba en la UCI, sufriendo, y que ni siquiera la llevó a contar. Entonces, cuando uno deja de estarse lamentando y comienza a ver el lado bueno de las cosas a través de a otros, es una enorme receta para salir fortalecido. La tercera, ser resiliente. La resiliencia es esa capacidad para caerte y volverte a parar. El arte de doblarte sin partirte. Eso que acaban de decir los que me han precedido de una forma espectacular, admirable. Ese músculo muchas veces lo tenemos atrofiado por falta de uso, porque no somos capaces de sufrir un alfiraso en el día a día, menos cuando la vida te tropieza con momentos duros. Busca la tranquilidad y conciencia versus la vida enfocada en estar feliz. Por eso mi pregunta al comienzo era tricky. Enfocada en sensaciones. Yo invito a... También, a mí me encantan las sensaciones, por si acaso. La buena vida, la música, yo soy un DJ frustrado. La plata, le digo así. A mí no me gusta la plata. Me encanta. Pero no es un propósito en mi vida. Esta tiene que ver con... Ser feliz tiene que ver con dos pilares. Propósito y conciencia tranquila. El gran error que tenemos con la felicidad es confundirlas. Quiero ser feliz, hago cosas que me hacen estar feliz. Y por más que le sumes momentos a tu vida, la vida no es Instagram. La vida te va a tropezar con una enfermedad incurable, con la muerte de un ser querido, con un divorcio, una separación o con la pérdida de trabajo. Las cuatro causas más grandes de depresión de una persona. ¿Cómo juegas el partido? Ahí no tienes que postear nada. Es entender que ser feliz cuesta en la vida, cuesta esfuerzo. Ser optimista. Pero optimista, ojo, abrochado de la realidad. Hay dos tipos de optimistas. Lo que yo le llamo el burro motivado. Jefe, jefe, sonría, sonría. Todo va a ir bien. Hoy estamos quebrando la compañía. ¿Cuál es tu sonría? Optimista, sí, porque ya hemos hecho un plan y vamos atrás de él. Y te cambia... La vida te cambia el libreto. Bueno, pues te cambia la marea, el viento, en rumbas. Pero tienes un norte. Ahí, bienvenido el optimismo. Y la capacidad de perdonar o de pedir perdón en la vida. Conojo mucha gente que tiene todo para ser feliz, pero tiene un problemón con la mamá, el papá, el hermano, el hijo, el cuñado. Y versus esta persona que me dice, oye, pero yo no me voy a rebajar. Oye, a lo mejor hace falta una ecuación mental. Es un minuto de tragarte el orgullo o una vida de arrepentimiento. Porque la verdad que a veces nos toca ser un poco más humildes y hacer un mea culpa. Oye, pero no te imaginas el desgraciado este, lo que me ha hecho. Bueno, seguramente lo que te hicieron es costumbrido. El perdón no cambia el pasado, el perdón cambia el futuro. Tú defines qué tipo de vida quieres seguir viviendo contra eso. Hay gente que está con rencor. Bueno, el rencor es como tomarte un veneno y esperar a que el otro se muera. Tú pierdes. Nosotros perdemos. Y finalmente compárate contra ti mismo. Hablado de las redes. Las redes son una excelente forma de compararse, ¿no? Pero, claro, te comparas. Oye, es que mi amigo está en la playa y yo estoy acá trabajando. ¿Para qué te compara? Es una comparación totalmente injusta. Estás comparando el mejor momento de la mejor vacación de tu amigo, que a lo mejor es la mejor de las 50 fotos que se ha tomado para publicar la mejor en Instagram, versus tu vida normal. Es una comparación totalmente utópica. ¿Quieres comparar? Compara vida con vida, que también es utópico. No sabes por qué está allá. De repente, porque acá nadie lo aguanta y se ha ido allá. O de repente, está feliz con sus amigos, sus familias. ¿Por qué nuestro cerebrito tiene que estar comparando constantemente? Entonces, yo creo que compararse es un verbo para gente insegura. Salvo que te compares contra la mejor versión de ti mismo, que es una comparación bastante más inteligente, creo yo. O compararte con otra gente que te rete, que te inspire. Yo personalmente me he comparado con la gente que he hablado antes, porque me inspiran, me retan a una mejor versión de mí. Creo que por ahí sí vale la pena compararse. Y si tuviese que resumir una vida buena, pues yo tendría esas seis variables en cuenta. La primera, el propósito. El norte. Ya Chacho lo definió muy bien. En mi caso personal, mi propósito es remover conciencias para bien. Y trato, trigo, trato porque muchas veces no llego, claramente. Pero en esas estoy, tratando de hacer un negocio económico haciendo, mientras tanto, un negocio con almas. Y ahí está. Y a veces me caigo, a veces me voy, pero es mi razón de peso para esforzarme. La segunda, la capacidad de contribuir. ¿Cuánto le suma hasta la vida de la gente? No, es que yo no soy psicólogo. no tienes que ser psicólogo ni tienes que ser speaker ni nada. De repente, con una sola persona que hables, ya tiene un valor infinito si le cambias la vida a alguien. La tercera es la salud, por supuesto. Se habla mucho de la nueva longevidad, calidad y cantidad de vida. Pues sí, yo le escuchaba al señor Valentín Fuster, un cardiólogo muy famoso, que decía, cuida la cabeza y el corazón. La cabeza porque te da calidad de vida, el corazón porque te da cantidad de vida. una vida enfocada en ambas me parece el tándem perfecto. Las relaciones, ¿qué calidad de relaciones tienes? ¿Cuántos, como decía un amigo, cuántos corazones se asoman a ti? ¿O tú, a cuántos corazones podrías contarle tus cosas? Hay gente que puede tener 3.000 amigos en Instagram y en Facebook y ni un solo corazón para asomarse porque no lo hemos sembrado. La siguiente es el dinero. Bueno, ya está probado por todos lados. Con mucha plata no necesariamente eres mucho más feliz, pero con muy poca plata sí eres un infeliz. Si no tienes papá del agua, el teléfono, el colegio, por supuesto, entonces es el planeamiento financiero. Y la última es la parte espiritual. En mi caso es mi eje fundamental sobre lo cual giran todas las demás. En fin, cada uno le ponga el acento que quiere a estas de acá. Pero yo les diría que necesitamos cambiar con todo lo que hemos escuchado acá y en fin, los invito a leer sobre estos temas porque son realmente los temas de la vida. Hay mucha gente que no quiere cambiar. Algunas personas no están deprimidas, solamente están enfermas de rutina porque lo mismo, lo mismo y no aprendemos, no sabemos cambiar. Aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo que se llama Memento Mori. No sé si la han escuchado antes. La decían el imperio romano es en latín y significa recuerda que morirás. El imperio romano del emperador tenía un súbito que todos los días su único trabajito era decirle recuerda que morirás. Algo dramático el trabajo pero bueno, había que ganarse la vida. Y cuando le decía eso, ¿qué le quería decir en el fondo? Tú serás muy emperador, muy presidente, muy gerentazo, pues te vas a morir, igual que nosotros. Y entre ese momento y hoy hay una cantidad finita de cosas que podemos hacer. Entonces, el arte de vivir tiene que ver con el arte de elegir y el arte de elegir con el arte de priorizar en la vida. Porque la vida se te escapa sin que te des cuenta. Dicen que la vida es como un helado. Si te lo comes, se acaba. Y si no, también se acaba. Así que necesitamos aprovecharlo al máximo. Y como hablamos del tiempo y ya se me acabó el tiempo, no hay mejor idea que resumir todo lo que les he dicho en esta charla con un video de un minuto con las frases potentes que quiero que se les queden grabadas en el subconsciente. Acá abajo. ¡Suscríbete! 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 mi viaje? Porque la vida vuela, señores. Así que espero que esto haya sido valioso para ustedes y les agradezco mucho por haberme escuchado. Espero que el futuro nos encuentre pronto y hasta entonces les deseo lo mejor. Gracias. Lo que se merecen.